Cada día el mar cruza un caimón y hoy vuelo un lugar. Vaya bombón, desde la pubertad triunfa en toda la ciudad. Entre hombres y mujeres, no lo ves, si historia nos crees. Y hace nunca que es lo que quieres, nunca me cambiarás. Créeme cómo soy, no discutamos más. O me acercas, o vete. O me acercas, o vete. Un tigre en su visión, no puede ver el sol. Yo necesito acción, un puñón, el control. El premio es para ti, es al fin, aquí el infinito. También necesitas mucho fondo. Cálmate, pues no aguantaré. Basta de repetir, te encuentro muy padre. Nunca me cambiarás. Créeme cómo soy. Tú discutamos más. O me acercas, o vete. Jamás, o vete. Jamás, deja el deseo. Quieras, ya eres solo. Ni hablar, te descriste. Al despertar, dime a quién es. Dime a quién es. No estoy a tu ver, me guía tu retitud. No salto si no hay retiro. Gracias tú, odio caos y a un pasín. De repente te quiero a ti, para mí. Tenerte aquí es muy fuerte. Cuídame, te lo compensaré. No piensas ni que no juegues. Porque tú, si te quieres perder, nunca me cambiarás. Una hora, lloré de tu emoción. Por eso, no me definirá. No disfrutamos más. No hay más mañana. Ojalá, te invas. Para ser, no me definirás. No sé, no tengo más sol, yo y no me iré. No pide más, perdón. ừngayas, ya no las aguanta. ¿Por qué me ansiasuna tan dátate? Nunca me cambiarás. No hay más responsabilidad. ¡No te manchas! ¡No te manchas! ¡Legos!